Aquí tienes, Nelly Cita. Pero me puedes decir, ¿qué te pasa? Ay, Gilberto. Ay, Gilberto. Nunca me habían faltado el respeto de esa forma. ¿Quién le ha faltado el respeto a mi palomita? Bruno Picasso. ¡Familia! ¡Familia! ¡Es una emergencia! ¿Don Gil dijo emergencia? ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál es la emergencia? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con mi hijo? ¿Qué pasó? Chagrito, antes de que digas qué le pasó a Jaimito, te voy a comentar que lo acabo de ver entrando a la parroquia. Entonces, mi hijo él, ¿qué pasó con mi hijo él? Ay, ya no, por favor. Por una vez en tu vida puedes dejar de ser tan egocéntrica. ¿Por qué crees que todo lo malo y bueno tiene que quedar en torno a ti? Esta vez se trata de mí. ¡Vijita, ¿qué ha pasado? Ay, Pepe. Ay, Pepe. Ay, no. No, no. Seguro mi mamá fue a hacerse unos chequeos y los doctores le dijeron que le quedan dos meses de día. ¡No, no, no, no! Ay, ya, Teresa, pues, tú digas oterías. Yo estoy muy bien de salud. Pero dudo mucho que me pueda recuperar de la infamia de la que he sido objeto. ¿Qué clase de infamia, doña Nelly? Ay, Charo, ay, Charo. Me siento tan sucia, me da tanta vergüenza. Ya pues, vieja, habla de una vez. ¿Quién es el Yurancuchi? ¿Quién? El Chancho Blanco. ¿Qué cosa? El abuelo del Nicolás. ¡Qué indignación, carajo! ¿Qué te hizo, Bruno? Ay, mío. Después que te cuente lo que le hizo el Chancho Blanco a tu mamita, no vas a poderle llamar Don nunca más. ¡Sujeto miserable! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Momentito! ¡Dese a esto, hombre! Así que tranquila, nosotros vamos a defender. ¡Cárame! ¡Legó la hora! ¡Vamos, calmidad! ¡Serenidad! ¿Qué se les ofrece? Prochejita, pero si me dejaras explicarte cómo sucedieron todas las cosas No vas a enredarme otra vez con tus mentiras ¿Pero por qué dices eso? Porque es lo único que sale de tu boca, mentiras Por favor, no me interrumpas que estoy leyendo Como antes, más que antes, te amaré Por la vida yo mi vida te daré No va a funcionar Ya, y si le pongo coreografía, como antes, más que antes Menos Ocupado Pasa, Peter Abajo está toda la familia González ¿Qué quieren ahora? Linchar a don Bruno No te olviden de contar una frámlera No te olviden de contar otra mañana No te olviden de contar otra vez con 13gas No te olviden de contar otra vez conavyuye La ventajada No, no te olviden de contar otra vez con algún jut dunk No te olviden de contar otra vez conozco No te olviden de contar otra vez conozco 언제 o que a 15 minutos